Haber salido cargado del desierto de Sonorita Alemas, cuatro, soboros, van bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Finis, Arizona Se huele muy valiente y trabaja bien pesado Contente de California, de Detroit y de Chicago Andan en puras trocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque son el compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Entra y una nueva espada, en oro toda chapeada Y su compadre lo acompaña, en oro toda chapeada Y su compadre lo acompaña, en oro toda chapeada Si alguien no quiere pagar, le dan una calabrada En su saco color negra al vuelo vieron pasar Tener el alazo, compadre lo acompaña, en oro toda chapeada Acaban de descargar Gracias, Hermosillo Gracias, Hermosillo Hasta la próxima, primero adiós Gracias, con permiso Compárenos, vamos Buenos días, a la armonía, por favor Ahí está Un Javier salió cargado Del desierto de Sonota Además cuatro soboros Van bien retacadas de mota Dicen que van con él